La ola de despidos crece en las oficinas de Twitter, luego que Elon Musk diera un ultimato en el pasado miércoles a sus empleados, que los obligaba a decidir entre trabajar duro o abandonar la compañía. Según The New York Times, las fuentes entrevistadas relatan que tenían como límite las 17 horas de este día jueves, pero cientos de empleados informaron haberse decantado por recibir tres meses de indemnización por despido. El nuevo dueño de la compañía Twitter había advertido a su planilla que quienes se quedaran tendrían que maximizar el trabajo desde una oficina y trabajar las horas necesarias para hacer su trabajo al más alto nivel. Hoy, el empresario envió un correo electrónico a todo el personal en el que parecía suavizar su postura sobre el teletrabajo para intentar persuadir a muchos a quedarse. Sin embargo, dicho anuncio no funcionó, ya que muchos decidieron abandonar sus puestos. Los despidos masivos en tan corto tiempo están generando dudas sobre cómo Twitter logrará seguir operando de manera efectiva y eficaz, debido a que cada vez aumentan más las polémicas con el empresario.